Hoy en El Explicador, uno de los nuevos medicamentos empleados contra la gripe pierde su efectividad al cabo de un tiempo breve. Un grupo de investigación encontró una forma increíblemente simple de restaurar su funcionalidad. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, con la ayuda de un microscopio especial, un grupo de investigadores logró determinar la dinámica detallada del movimiento de los electrones en un material. Este conocimiento será crucial para el desarrollo de muchas técnicas espectaculares en el mundo de la medicina, la química industrial, la electrónica y muchos otros ambientes. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. Gracias.